Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyame les saluda con el comentario a tiempo que se titula A mayores críticas aumentan las preferencias por la cuarta transformación. Desde luego que todas las encuestas, en este caso rumbo a las presidenciales de 2024, provocan en los miembros de la comentocracia visiones parecidas, diferentes y encontradas, sobre todo con las realizadas por el diario El Financiero, que se consideran de las más confiables por su profesionalismo demostrado, y que le da, en la última de julio, un aumento espectacular a la cuarta transformación con otros cinco puntos porcentuales más en comparación con la anterior consulta, y claro, a costa de la llamada alianza opositora, que no levanta, sino todo lo contrario, sigue perdiendo terreno en las preferencias nacionales. Esos puntos de vista de los analistas van en todos sentidos. Señalan que esos resultados son por los pleitos internos de los partidos que la conforman, a los señalamientos de militantes de los institutos políticos que no están de acuerdo con la alianza, a la exposición mediática de movimiento de renovación nacional morena, y a sus asociados, y muchos otros más. Por nuestra parte, tenemos la certeza de que se debe este aumento espectacular de 15 puntos en tres meses a dos factores igual de importantes, a la buena percepción de los electores en la gobernanza de la cuarta transformación, y en ese sentido, a la molestia, al desagrado y al enfado que les producen las campañas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno. En consecuencia, afirmamos que a mayores críticas aumentan las preferencias por la cuarta transformación. Vayamos a los resultados de las encuestas del financiero llevadas a cabo entre el ocho y el 10 de julio. El encabezado sobre el resultado de la consulta es lapidario para las elecciones del 2024. La oposición no levanta y el apoyo cae a 36 por ciento y continúa. La ventaja de Morena y Aliados sobre sus rivales creció de 5 a 15 puntos en dos meses, mientras que hay nueva puntera entre las corcholatas. Textual. El apoyo ciudadano a la alianza opositora PAN-PRI-PRD, rumbo a los comicios de 2024, registró una variación a la baja por tercer mes consecutivo, disminuyendo de 41 a 36 por entre abril y julio, mientras que el respaldo a Morena y sus aliados subió de 46 a 51 por ciento en el mismo lapso, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional del financiero. Con estas variaciones, lo que era una ventaja de 5 puntos del bloque de Morena en abril se ha ampliado a 15 puntos en julio. Estas variaciones en intención de voto coinciden con un periodo en el que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, ha estado en el centro de la tensión mediática. Hagamos los siguientes ejercicios basados en las mismas encuestas. Si el Partido Revolucionario Institucional PRI se enfrentara directo contra Morena, los tricolores alcanzarían 17 puntos y Morena 47, una desventaja de 30 puntos. Si el Partido Acción Nacional PAN fuera en solitario, los azules obtendrían de 6 puntos y se ahonda la separación con 31 puntos. Y si el Partido de la Revolución Democrática PRD intentara presentarse de lo que queda de él solo lograría un magro 3%. La distancia sería insondable, con 44 puntos en contra. Ahora entremos a las alianzas. La de la Cuarta Transformación, con Morena y sus colegiados, Partido Verde Ecologista de México, PBM, y Partido del Trabajo PT, alcanza 51 puntos porcentuales, mientras la alianza opositora PAN, PRI y PRD solo obtendrían 36 puntos. La diferencia es de 15 puntos. Entre las figuras presidenciales de Morena, Claudia Sheinbaum subió al primer lugar con 42% de opinión positiva y 77% de conocimiento, mientras que Marcelo Ebrard capta 39% de opinión positiva, y 82% de conocimiento. Y se coló al tercer lugar Tatiana Cloutier, con 28% de opinión favorable y 57% de conocimiento. Lo dicho, a mayores críticas aumentan las preferencias por la Cuarta Transformación. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave.